Canta hoy Cuando motivos y fuerzas aún hay Porque los días ansiados ya muy pronto llegarán Mañana cuando el sol ya no brille Se acabe el quiguero la voz Canta hoy Cuando el cielo aún se pueda oír Y la amargura no infunda en el cielo tu canción Canta hoy Cuando palpita aún tu corazón Cuando la vida a su ritmo Con firmeza Marca aún Canta hoy Porque el tiempo aquí terminará Aún la muerte los hombres buscarán Contre de sí Cantando Cantando Se agiganta la fe Cantando Se disipa el temor Cantando Canta hoy Cuando el cielo aún se pueda oír Y la amargura no infunda en el cielo tu canción Tu canción No No No